Hola, hola, ¿cómo están todos por allá por sus hogares? Yo por aquí me encuentro muy feliz porque les traigo un nuevo video y el video que les he traído hoy ha sido de compras que he estado haciendo unas pequeñas compras pero quiero compartirlas con ustedes para ver si a ustedes les vienen ideitas a su mente y les gustan este tipo de ideas que les traigo hoy y así puedan decorar también ustedes sus hogares como yo estoy decorando el mío poquito a poquito buscando lo más barato, lo más económico y sin gastar mucho dinero así que nada, espero que te guste este video no olvides compartirlos en lo que son las redes sociales de ustedes no olviden compartirlo con sus amistades no olviden seguirme en Instagram como arroagretel8697 también te recuerdo que te puedes suscribir y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos ahora sí sin más vamos a comenzar con el videíto ¡Bye! Bueno, les quiero contar que estuve yendo a Hongooks y me estuve comprando estos platos que son turcos mira aquí lo dicen son de Turquía y allí en Hongooks esto cuesta $9.99 y su precio original es de $17 los estuve escogiendo porque estaba buscando así este tipo de platos decorativos para mesas miren que hermosos son de cristales y es un estilo turco porque ellos utilizan mucho lo que son los cristales como ya les he explicado pero miren que hermoso plato miren los detalles que tienen aquí es bello esto aquí está un cristal al relieve y es hermoso de verdad así que si quieres este tipo de plato puedes encontrarlos en Hongooks están en rebajas así que aprovecha los precios ya que son colecciones limitadas que ellos van teniendo digo limitadas porque a veces lo sacan y sacan dos o tres sets de esto y después ya no sacan más por eso les digo limitadas no porque esto no lo haya en más ningún lado les estoy diciendo que en Hongooks sacan a veces 3, 4 sets de esto y ya chicas y chicos no lo podemos ver más así que nada si quieres corre busca un Hongooks y si no lo encuentras en un Hongooks trata de ir a otro y así buscar o trata de pedirlo en línea que tal vez en línea ellos tengan más con más fácil acceso este tipo de platos decorativos bueno allá mismo en Hongooks si esto no estaba rebajado este es su precio original 9.99 igual trae 4 platos es lo mismo es de Turquía vamos a quitarle lo que es el lazo para que ustedes puedan apreciar como es que vienen los platicos vienen así es un cristal son más bien para decoración claro si tú lo quieres coger para comer está bien no importa ya eso depende de ti pero hay personas que si lo utilizan para comer otras para decorar ya eso depende el gusto de cada persona trae en el set son 4 vienen muy bien protegidos porque vienen con esta esponjita aquí que eso es muy importante que esté la esponjita a través de cada plato ya que si están los platos juntos se pueden romper el otro set que les enseñe también trae 4 así que viene siendo como la pareja 4 y 4 y así lo pueden encontrar ustedes también en homebooks estuve comprando estos manteles en rose por tan solo 3 dólares trae 4 tienen un buen precio y se los recomiendo los hay en dorado y son hermosos en Hobby Lobby estuve encontrando este tipo de platos que son platos decorativos por tan solo 1 dólar y 99 centavos estaban en rebaja les voy a contar que yo estuve yendo hace 3 o 4 días después a Hobby Lobby y no los encontré pero tal vez tú lo puedas encontrar en algún Hobby Lobby que haya por tu casa estuve viendo platos así parecidos un poquito más caros pero en dorado en las tiendas de Walmart así que si no los encuentras en plateado en Hobby Lobby puedes encontrarlos en dorado en Walmart así que suerte con eso este set de 4 copas de cristal lo estuve comprando en Walmart la verdad estaba muy barato creo que me costó como 3 dólares o 4 dólares no recuerdo vamos a abrirlos aquí trae específicamente 4 copitas y yo se las voy a mostrar mirenlas aquí esta es una de las compras que estuve haciendo me pareció que tenía a muy buen precio estaba excelente tiene muy buena calidad las copas así que si estás buscando copas te recomiendo esta marca y la puedes encontrar en cualquier Walmart que tengas alrededor de tu casa les quería dar una idea si ustedes quieren poner copas decorativas las pueden dejar así transparentes se ven muy bonitas así como las ven así pero si ustedes quieren pueden ponerles a las copas algo decorativo para que se vean más elegantes si las van a coger para decorar por ejemplo mesas en sus hogares pueden ponerle una flor cualquier detalle y la copa se va a ver mucho más elegante así que espero que este tip de decoración te encante ya sabes puedes poner mucho más elegantes las copas de tu hogar y seguimos por acá por lo que son las tiendas Walmart y chicas y chicos pueden encontrar lo que son estas vajillas doradas que son cucharas las pueden encontrar a un precio de un dólar y creo que 95 centavos si no me equivoco no estoy muy segura pero es a un dólar y algo ahora se están usando muchísimo lo que son las vajillas doradas si quieres comprarte lo que es el juego completo creo que en Walmart está a 28 29 dólares trae un set de 28 cubiertos pero yo la estuve comprando así sueltas porque ellos también te dan la opción de comprarlas sueltas a un dólar y algo ok si si quieres comprar si no tienes un Walmart cerca de tu casa puedes comprarla en línea por supuesto esto lleva taxas así que viene saliendo como a 6 dólares 4 cucharas en Pierwan estuve comprando 4 servilletas así tipo turca estas 4 me salieron en 8 dólares estaban rebajas la verdad que son un poquito más caras pero tenían descuento así que una cosa que yo les quiero recomendar a ustedes es que compren las cositas de decoración de sus hogares poco a poco y que también aprovechen lo que son los descuentos de las tiendas para que les salga muchísimo más barato sus compras si pueden esperarse a días especiales vayan a las tiendas y pregunten si tienen descuentos o qué días van a tener descuento también las tiendas te dan opciones de poner tu nombre tu número de teléfono para así recibir puntos y descuentos traten de aprovechar siempre al máximo para ahorrarse dinero así que nada ya saben dónde pueden comprarla así si les gusta este estilo lo pueden encontrar en Pier 1 fuimos a Hobby Lobby y estuve comprando estas hermosas flores son 4 estas flores tienen un valor de 7 dólares con 99 centavos pero recuerden que si buscan descuentos a veces están al 70% al 50 y la flor le viene saliendo en 2 3 dólares depende el descuento que tengan para que así se ahorren mucho dinero así que por eso les digo que traten de buscar lo más económico posible les quiero contar que Hobby Lobby es mi tienda favorita de lo que son para compras de flores no he visto hasta ahora si ustedes la han visto por favor déjenme en los comentarios que tiendas tienen unas flores fabulosas para mí la mejor que conozco hasta ahora es Hobby Lobby así que te las recomiendo muchísimo tiene las flores más lindas que he visto yo tiene las flores más económicas que he visto y también las más caras pero a veces las flores si están un poco caras no lo voy a negar pero son exquisitas son hermosas para una decoración díganme si estas flores blancas con esos tornasolados en color plateado no están bellas yo las amo desde que las vi me encantaron así que nada ya sabes que en Hobby Lobby venden este tipo de flores hay rosadas hay moradas hay verde hay de todo tipo de color así que depende la decoración que tengas en tu hogar allí estoy segura que vas a encontrar cualquier tipo de flor depende de tu estilo depende lo que quieras gastar así que ya saben directico para esa tienda fabulosa bueno en Hobby Lobby estuve comprando bueno aquí dice que son como acentos florales accesorios florales no sé yo lo conozco como una espiga floral decorativa no sé como ustedes lo conozcan pero lo único que sé es que son bellas miren que exquisitas que hermosas perlas me encantaron y lo que más me gustó fue el precio miren que precio tiene 1.99 podemos coger un búcaro en la casa y comprar 10 de estas y ponerlas en un búcaro y se van a ver bellas bellas se va a ver elegante porque son perlas así que ya sabes ya tienes una idea de que allá en hobby lobby puedes comprarlas tienen los mejores accesorios para lo que son arreglos florales la verdad que me encanta este tipo de decoraciones la tienen doradas plateadas y yo la estuve cogiendo así en blanca porque parecen perlas la verdad que me encantaron bueno y aquí viene lo que es la verdadera espiga para lo que es la decoración de un florero o donde quieras decorar con espigas estas también las encontré en hobby lobby ¿qué pasa? esto tiene un color como verdoso carmelita y no es lo que quiero entonces estuve comprando en Walmart esto que les voy a mostrar ahora que es una pintura negra de tiza y voy a estar pintando lo que es esta espiga de aquí en color negro porque necesito que me haga un contraste y para ese contraste lo necesito negro necesitaba la espiga sí pero no la encontré en negra no la encontré en plateada que era como la quería hasta que me decidí en comprarla así mismo y pintarla es fácil esto lo pueden encontrar en Walmart es como un crayón negro se pinta fácil se seca rápido cuesta $3.99 si quieres pintar este tipo de accesorios o cualquier cosa te recomiendo mucho estas pinturas la verdad que son muy baratas rinden mucho secan rápido y todo lo que pintes queda perfectamente bien bonito así que nada si quieres comprar pinturas sí te recomiendo lo que es las tiendas Walmart los otros días estuve subiendo historiales a mi Instagram por eso les pido que me sigan en Instagram que es arroba gretel8697 y les estuve mostrando que en Burlington hay demasiados búcaros hermosos con estas formas así en otras formas diferentes la verdad que se están utilizando muchísimo en esta temporada este tipo de estilos este tipo de búcaros en dorados en plateados así cuadrados con esto dorado con esto en blanco bien cuadraditos así o a veces en forma de rectángulo no sé este tipo de búcaros se está utilizando muchísimo así que si quieres un búcaro así para lo que es un centro de mesa te recomiendo muchísimo que vayas a Burlington ya que los búcaros están a muy buen precio su valor original es de 35 dólares y en Burlington los están vendiendo por no recuerdo si es 12 dólares no estoy muy segura la verdad tenía el recibo por ahí ahora no lo encuentro para mostrarles a ustedes pero bueno de todas maneras no importa el precio lo que importa es saber bueno importa el precio pero lo que quiero es decirles a ustedes donde lo pueden encontrar ya lo de precio mi cabeza no está muy bien preparada para recordar un precio pero si no recuerdo mal están en 12 dólares así que nada déjame saber si te gustan este tipo de búcaros si pondrías este estilo en tu hogar si ves que el búcaro está hermoso fino a mí me encanta me encantó desde que lo vi me gusta que tiene así como una estructura relieve así hermoso hermoso me encantó bueno ahora les quiero contar algo bueno una cosa que les quiero contar a ustedes es que yo me estuve pidiendo unos anillos de servilletas que son anillos de decoración me tenían que llegar el viernes los anillos porque pagué para eso los anillos nunca llegaron me contacté con Amazon y Amazon dijo que si vinieron y nunca vinieron dice que me los van a entregar el martes pero bueno no me voy a poner en una plática o en un tema a debatir con las personas que administran o que llevan a cargo ahí en Amazon no sé si de verdad vino la persona tal vez vino no escuché la puerta cuando me tocaron en fin lo único que sé es que me dijeron que me lo van a entregar el lunes y yo no estoy molesta pero si quería traerles ese video a ustedes ya con los anillos incluidos porque son anillos de decoración de servilletas y no pudo ser ahora lo que voy a hacer es que les voy a poner por acá una foto a ustedes de cómo son los anillos y cuánto cuesta cuánto cuesta por supuesto los estuve comprando en Amazon allí en Amazon puedes encontrar cualquier tipo de anillos de mesas de decoración y te van a salir muchísimo más baratos son anillos para poner en servilletas hay de diferentes colores tamaños de diferentes diseños puedes encontrar cualquier tipo que tú quieras de verdaderamente son muy baratos en Amazon así que se los recomiendo no tengo ninguna queja con Amazon las personas de Amazon lo que es la línea de Amazon son muy responsables la verdad si en alguien yo confío hasta ahora ha sido en esas personas porque siempre responden por lo suyo solo que tuvimos este inconveniente ahora y por eso no se los traigo quiero pedirle disculpas a ustedes por no podérselos traer pero la foto se va a mantener aquí para que ustedes puedan apreciar cómo van a ser los anillos si tienen alguna pregunta sobre este tipo de temas si no les quedó algo claro de las cositas que les estuve mostrando no olvides dejármelo escrito en los comentarios de abajo así que nada vamos a pasar ahora a desperdarnos y bueno espero que este video les haya gustado gracias gracias por verlo hasta el final los quiero mucho Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video bye 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 Adiós.